Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo un busto peinable de Elsa de Frozen. ¿Queréis ver cómo le hago peinados? Pues quedaros conmigo y os los enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Y aquí tenemos a Elsa. Es guapísima. Es igual que la de la película. El set también incluye un montón de accesorios para hacer peinados. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, nos enseña algunos ejemplos. Venga chicos, voy a sacar el busto de Elsa. Y empezamos. Y aquí tengo todo fuera de la caja. Mirad que guapa es Elsa. Tiene unos ojos preciosos, de color azul. Y va maquillada. Mirad chicos, os voy a enseñar los accesorios. Un cepillo para peinar el pelo de Elsa, de color morado. Tiene forma de corazón. Es chulísimo. Dos pasadores de color azul turquesa, para ponerle en el pelo y con corazones. Dos clips de color violeta, con forma de corona. Tres rizadores de colores. Y cuatro gomas. Y el último accesorio, una tiara. Venga chicos, ahora que hemos visto todo, vamos a jugar y vamos a hacerle peinados a Elsa. Elsa venía con una trenza. Voy a quitársela primero y le cepillo el pelo. ¡Wow! ¡Qué largo! Le voy a hacer una pequeña trenza. Suelto este flequillo. ¡Suscríbete al canal! Y ya está la trenza. Ahora le voy a poner este clip con forma de corona. Y ahora le pongo la otra corona. Pues ya está el primer peinado. ¡Vamos por otro! Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Voy a dividir el pelo en dos partes y le voy a hacer dos trenzas. Y le voy a poner un pasador de corazones. Y aquí está el segundo peinado. Y ahora por último, un recogido. Y aquí está el segundo peinado. Y ahora le voy a poner la tiara. Pues aquí el último peinado, chicos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el gusto peinable de Elsa. Ya veis que podéis inventaros un montón de peinados diferentes. Os lo pasaréis genial. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, tenéis que darle a me gusta y compartir. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora, chicos, no os vayáis, que voy a saludar. Hola, Isabel Hernández. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy fuerte. Hola, Adriana, Nathalie. ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme. Muchos, muchos besitos también para Simena y Valeria. Y también muchos besitos para Cintia y Alberto. Hola, Alma Esmeralda. ¿Qué tal, guapísima? Un besito enorme. Hola, Quiera Valentina. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy fuerte. Y muchos, muchos besitos para Tatiana y David. Hola, Lourdes Antonella Pérez. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy fuerte. Y muchos, muchos besitos para Jazmín Esmeralda y sus amigas Bricel y Brittany. Hola, Silvina Moyano. ¿Qué tal, guapísima? Un besito enorme. Hola, Josefina Olivares. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy grande. Hola, Erika. ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme. Y muchos, muchos besitos para Valentina Quinteros y Sofí. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.